¡Chicos! Nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop Tenemos calendario diario y bueno, ya sabéis que yo los calendarios los hago yo entero Entonces claro, tengo que ir depositando, ir yo gestionando las skins, guardando las skins en el... En K-Drop, por eso siempre tengo tanto dinero en los skins, porque tengo que guardarlo y hacer el sorteo pues 5 minutos antes Porque si no, claro, se filtra y se llena de gente que no tiene que llenarse y pues me lo llenan He metido 2000 pavos con esta última tarjeta, TG2A, pero lo más probable es que en este vídeo acabe metiendo más Vale, me parece loco porque creo que de verdad al depositar no te dan puntos, eh Sí, no te dan puntos, tío Nah, chavales, parece que no dan puntos, la verdad, oscarabu... Es que yo creo que no dan puntos Claro, hay misiones de recarga ¿Y las misiones de recarga se vuelven a poner? Ah, no, me lo reclaman, me lo ponen aquí, lo reclamo y ya está Hijos de puta, pase del evento Ah, bueno, pase del evento, mira Vale, ya vienen los gordos aquí, eh Ah, no, el... Vaya, tío, me he quedado a las puertas de los grandes, no me jodas Sí, sí, me he quedado a la puerta de los grandes, mira, mira Literal, eh Mira ya las siguientes recompensas cuáles son Joder, bueno, no pasa nada Luego está el tablero de ajedrez, que esto es lo de abrir los puntos Que está de tal, que esto es también gastar puntos Gastar puntos Lider guard, que esto es Reunir puntos de evento, ha tenido la diversificación Claro, los puntos se consiguen Oye, primero que tenía 200.000 antes No entiendo nada, pero sabéis que me la sopla Vale, vamos allá, eh Primera cosa que voy a hacer, voy a abrir las hijas de la gran puta máxima Las Tower Vamos a abrir 700 pavos en Tower Tarifa es mucho, tranquilo, 2 vs 2 Esto es como si hubiese hecho una batalla de 350 pavos vs 4 Calentada, pero tampoco es una locura Bueno, es una calentada Pero bueno, que eso Malo será que perdamos todas seguidas, ¿sabéis? Si no deposito más y no pasa nada Vale Classic Caja Tower Cada Tower vale 54 pavos Es una caja súper increíble Ya lo hemos visto Nos soltó el Tiger II de M9 Bayonetta Hiper mega petardo Eh... La verdad es que paga bastante para valer 50 pavitos, eh Es una caja que a mí me ha molado mucho Venga, va Dame algo caro Algo caro Por favor Venga, va Vamos mal, eh Factory New Factory New Ay, finta este 100 pavos No ha soltado nada caro todavía, eh O sea, lo más caro que me ha soltado ha sido la Shemov esta Filtested Esto Factory New es pasta Pero ahora me lo da WeWord, claro Si fuese Underdog me lo hubiese... Ah, nos han adelantado Vale, vale ¡Hola! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Lo bueno es que no era Underdog ¿Es posible remar eso? Hostia puta Es una locura La Tower Es una locura Es una locura Nada, estoy puto alucinando Volvemos a hacerla Pues chavales Si probamos esta Me queda una batalla más Y ahí me habré calentado No, no es tan calentada Hace una batalla De esta malo será perder todo Literalmente le cae un Talon Fader Qué bonito es el Talon Fader Ay, venga, va Hostia puta Bueno, Talon Fader Las dagas Se ha calentado a última hora Vamos, todo Ya sabéis que Yo siempre voy classic En estas batallas Porque confío en mi compañero Oye, qué locura, tío De verdad ¡Qué locura! Es imposible ganar esto Es una locura Porque mis compañeros Son subnormales Ahora fuera coñas Que tiene que caer Bueno, mira Vamos a ir con mentalidad positiva Hay que remar 500 pavos Vamos 170 Ahí está 500 pavos Si nos dan un cuchillo De 2000 pavos Estamos ahí Entonces hay que remar la diferencia Para que si nos cae un Talon o algo De 2000 pavos Ganemos Venga, va Vamos a tener fe Cody Espabila Pedazo de hijo de puta Fuck you Feel test Qué locura De verdad, tío Vamos, va Sácame cositas caras Eh, Cody No me seas hijo de puta De verdad, tío Llevas 190 pavos Pedazo de cabrón Esto Esto vale una mierda Vamos, Cody No me toquéis la polla Vamos Dos petardos aquí ¿Vale? Ahora El petardo, Cody No me toquéis la polla 2000 pavos Ganamos Venga Un petardo, Cody Cody Por favor, tío Por favor Talonfade Mariposa Por favor, Cody Venga, va Vamos Hijo de puta Pues nada, chavales Última batalla Como pierda Me va a tocar mucho la polla Porque es 2 vs 2 ¡Fuera coñas! Como pierda Me voy a rayar, eh O sea, serán 3 batallas seguidas En las que justo El que pumpea está en el otro equipo Y me va a sentar mal, de verdad Así que por favor No me toquéis la polla Anon Tú siempre pumpeas No seas una carga Y el puto Sully Nos la ha liado mucho, tío Como me la lié en esta Me rayo Esto es Factory New Esto era 100 algo pavos, tío 101 pavos, creo Factory New Vale 300 Vale 300 Aún así vamos empate, bro Es que me tocan los gilipollas Vale ¿Cuántos es esto? Basura Venga, va Anon Tío Venga Anon Por favor Sácalo, tío Que he palmado Los 2000 pavos La verdad He palmado Los putos 2000 pavos Vamos Anon, eh Sácame algo Por favor, cabrón Vamos Yo voy a acabar Profit ya Pero Anon Está un poco Es que no estoy entendiendo Sully me tiene hasta los cojones Sully me tiene hasta los cojones De verdad te lo digo O sea, solo ha pumpeado Sully Me tiene hasta los cojones Qué locura, bro Me ha jodido el vídeo entero El gilipollazo del Sully, tío Qué locura de gilipollazo, tío Anon ¿Puedes sacar algo, tío? Por favor 170 Tío, la tower Es una caja divertida Pero es una gilipoll Es una caja divertida Para el enemigo Literal O sea, a mí no me ha pagado nada Solamente ha pagado A los putos bots de los cojones Es una locura Vender A ver qué pasa si hago esto Un momento, eh Que voy a hacer la tontería Un momento Un momento Porque es la tontería Pero viendo lo que está pasando Tiene todo el sentido del mundo Una, dos, tres Y cuatro Estas son las cuatro batallas gordas Que hemos hecho, ¿vale? Siempre ha habido un tocapollas Que ha pumpeado Sully Sully Cody Sully, Sully, Cody Y aquí Cody no me pumpea Putos gilipollas Sully, Sully, Cody Y aquí Tom Vale Sully, Cody, Tom Underdog, Tom Lo voy a elegir Hombre Mira, vamos a poner primero Tom Que es con el que más empatado voy a estar Tom Aquí vamos a poner Cody Y aquí Sully Sully es el que Es el puto Dios O sea, el subnormal de Cody Me ha jodido los dos mil pavos de balance Porque me ha ganado él dos batallas A lo bestia Como no pumpea ahora Me voy a cagar en su puta madre Cien pavos para tocar la polla Vamos, ¿eh? Ya veréis Vale, ya está Me ha quedado todo clarísimo Me ha quedado todo clarín, ¿eh? ¿Sabéis lo que puede pasar? Y no me va a hacer ningún tipo de gracia Creo, chavales, que voy a ganar una batalla de Tower Pero, ¿sabéis que voy a ganar? Puta peste, tío Y eso no me va a gustar nada Pero nada, ¿eh? Chavales Dos mil pavitos más Ya sabéis Código tarifa Lo ponéis aquí Os sale un 10% extra de depósito Tenemos todo Me dan los 200 pavis extras Y vamos a hacer la misma batalla La verdad Voy a hacer la misma batalla Voy a hacer la misma batalla Tres intentos más, chavales Vamos Misma batalla Vamos allá Y eso, ya sabéis Durante 14 días podéis participar en los sorteos Pues que se hagan con ese código En nuestro caso Tenéis el calentario de mayo Cada día un sorteo Así que podréis participar hasta en 14 sorteos ¡171! Y aquí viene la primera batalla que vamos a ganar Ya veréis Primera victoria Hemos pagado 700 cada uno Va a volver 900 pavos a cada lado Ya veréis Mientras que las que hemos perdido Han sido batallas de 3.000 pavos 4.000 2.800 Ya veréis Como Stower Madre mía Esto huele a culo Esto huele a culo No, no El 170 Ya verás 170 Claro, yo como he pumpeado el anterior Aquí ya no pumpeo, ¿no? Estoy alucinando muy gorditos Por eso mismo, chavales Dinero que no necesitéis Más 18 Y dinero que no necesitéis Mi consejo A la larga vais a acabar perdiendo Podéis entrar, ganar y tal Lo que queráis A la larga vais a acabar perdiendo Y lo que me está pasando a mí Os podría pasar a vosotros 7 días seguidos Así que eso Dinero que no os necesitéis Para que os sude la polla Tarifa Yo no tengo dinero De ese ¿Cómo se consigue? No pasa nada Mira como palmo yo Y ya está Chilin ¿Qué probabilidad hay De que remontemos esto? Viendo que a ellos Les han dado 122 Y a nosotros 69 Bueno, la primera batalla Ha sido una pedazo de mierda Porque somos una mierda los dos Pero estoy flipando Estoy puto flipando Voy a hacer esto hasta que gane Y si me tengo que gastar 10.000 pavos Me lo gasto y lo subo Me la tomo por culo, bro De verdad, ¿eh? Hasta que gane Me la... 100 Bueno, 100 Bien, factoring Venga, va No puedo más 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 Cinco batallas Bueno, no puedo más Cinco batallas seguidas No me lo puedo creer Cinco batallas seguidas En Classic Perdidas Una en Underdog Perdidas Siendo yo lo que más saca No me lo estoy creyendo Tío, la puta Es que la puta Tower Nunca me ha dado una victoria Nunca me ha dado una victoria Me ha enamorado de la caja Tower Porque ha pagado mucho a los otros Nunca me ha pagado a mí Las gilipollas Ah, sí, sí me ha pagado Perdón En la que he hecho el Underdog, tío Oye, qué barbaridad Yo estoy filmando 4Ks en 16 minutos Y no hemos sacado Una polla ¡Pero brother! ¿Pero Kydro? ¿Pero qué quieres que haga? Y ahora sí que paga el botón, tío No, no Al final haré esta en Under Haré esta en Under Y perderé Estoy filmando Que tiene que caer Una gol a la vesco Una gol a la vesco Un mariposa Y un talón Ahora tiene que caer Un mariposa Y una gol a la vesco Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué gilipollazo soy, tío ¡6.000 pavos! Ah, que ya me he fundido Los 2Ks Lilo Ciber Anon Todos Pueden pagar locuras Ve ¡Veamos quién paga! No me la suda Me la suda Sí que voy a perder todo Me la suda Haz lo que te dé la gana Me la pelas Ellos van bien Porque van Profit Mitad de batalla Van Profit Nosotros Pues la verdad Vamos 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 Como podemos Oh Ha pegado algo Que de fina Vale La vacilada va a llegar ya ¿No, Tower? ¿Me preparo para la vacilada, Tower? Venga ¡Chavales! Prepárense para la vacilada La vacilada llega, chavales Prepárense que llega ya la vacilada Vamos La espero ya Con los brazos abiertos ¿Eh, Tower? Venga Vacilada En 3, 2, 1 Coño, tío ¿Por qué he sacado 260 pavos de mierda? ¿No se cuento bien? 100 pavos 100 pavos 100 pavos 6 batallas seguidas en 2 versus 2 perdidas Ahora ya Se viene ya la calentada del horror A ver Yo lo he dicho al empezar el vídeo En este vídeo tenía pensado destinar mucho dinero Porque tenía pensado dejar 7 sorteos terminados Básicamente Tenía pensado ganar una batalla 2 versus 2 Guardar ítem para sorteo Depositar Y hacer eso todo el rato Hasta que, bueno Dejase 7 sorteos hechos Es decir Tenía pensado depositar unos 8 cash fácil Sabía que iba a depositar mucho Lo que no sabía era Que me iba a comer una polla ¿Qué vas a hacer? ¿La misma batalla? Claro que sí 3.500 pavos tendríamos que tener Ahí está Más el extra 3.900 pavos Tarifa, creo que te has calentado Suda la polla El evento Vamos a ver si el evento paga Vamos a ver si el evento paga Venga, esto me la suda Aquí, pasa el evento Venga Pero será gilipollas Pam, pam Me ha pagado mierda, tío Me ha pagado mierda Me ha pagado mierda Vendemos esto Vender 4.000 pavos 4.000 pavos Bro, 200.000 tickets 200.000 tickets Sully Sully Mira, si Sully pumpea De verdad Como Sully pumpe Ya no sé qué voy a hacer, eh 200.000 tickets, chavales Venga Vámonos Sí, sí Es que ya se nota Que va a ser una mierda Batalla en nuestro lado 172 Qué locura Me ha pagado, tú Qué locura Vamos a ganar la primera batalla ¿Sabéis cuánto va a volver? 800 pavos De puta mierda Van a volver Pagando 708 Después de haber palmado 6 batallas seguidas 50-50 De 700 pavos 69 pavos de diferencia 100 100 100 ¡Gracias, gilipollas! Menos mal Hemos ganado la primera 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 Y hemos recuperado De la primera Hemos recuperado 1900 pavos Hemos recuperado Casi un depósito Nos falta otro depósito ¡Hostia! Puta Han caído dos talonfades A la vez ¡Sully! ¡Sully! Vamos a palmar Vamos a palmar En la batalla anterior ¿Sabéis quién ha sacado Los talonfades? A mí me ha caído uno Y a Sully otro Estamos juntos ahora En Classic Y nos han caído Los fades a nosotros Y aquí está La pedazo De la hija De la mil De Eva Sully Sacamos unos petarditos ¿O qué? No me jodas Justo nuestra suerte Terminó en la batalla anterior En esta no nos queda Nada de suerte todavía No puede acabar La buena racha En esta En esta Batallito Togo eres una hija De puta Mira Togo eres una hija Sully va Por favor No me jodas Justo tu suerte Se acaba en la batalla anterior Y la mía también No podemos sacar Un puto mariposa Ahora y llevarnos Esta batalla del horror No se puede No se puede No se puede No me pongas a Sully Y me pone a Boteba Ahora me pone a Boteba Es que necesito Un Vale Me caigo Vamos Vamos Vale Bien Buen comienzo Buen comienzo Ya está Son 200 pavos Son 4 cajas Está bien Venga Vamos Vamos Vale 100 pavos Esta Factory New 166 122 En World War Vale 122 Lorazo Venga va Estamos bien 30 54 Vale No pasa nada Se me ha olvidado Que eran 54 Petardo aquí Pum 101 Muy bien Vamos bien eh Llevamos una batalla Vamos y ven Esto poco eh gata No por favor Iba a azaltar Que sufrida es esta caja Chavales De verdad Se sufre mucho Porque caen todo el rato Ítems Que no sabes si te van a joder o no Tío Porque como tiene tantos ítems En tantos acabados Esto se ve bien 1002 Está bien Madre de dios Que tirada de ser muchos Se nos lía Barato Se nos lía Se nos lía Chavales 40 pavos Se nos lía Se nos lía Fuck you Ay buen cabrón Que hace Se nos lía Se nos lía Se nos lía Menos mal Llega a ser 101 Madre mía Si llega a ser 101 Se nos lía Se nos ha liado Si Oh no me lo creo Ha llegado Ha llegado No me lo puedo creer Vale Hemos ganado Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Vender 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 Vale Hacemos otra Vamos a hacer otra Por la distinta ¿Dónde está el francés? Aquí Vamos a hacer 10 cajas Y con el dildo Al final Para que nos den Nos reviente el culo En la última caja Poco se habla del vídeo Que os estoy haciendo Oye cabrones Vaya videito Que de balance Ratas Venga 170 100% Esta se notaba Se veía muy bien Estamos con Ciber Bueno Ciber a veces paga Pocas Bueno Desde que sacó los Pandora Ciber ya no paga Normal Se ha retirado Sacó unos putos Pandoras de 4k Y me dio la mitad Es normal que esté en modo ratillo Vale Son 540 pavos De Son 490 pavos De Towers 490 pavos De Towers Es decir Tenemos que acabar En casi 1000 pavos Juntos Es decir Vamos los dos equipos Como una mierda Power paga aquí Va tío Ya toca Ciber Truc Páganos Se ven igual de mal Vale Defensa francesa Tapo lo mío No quiero ver Por favor No me la ha liado No me la ha liado Me la ha liado Vamos a hacer esto chavales Y lo que se convierta a skin Se convierte Lo que no Se perdió Fin Ya está No sé Es que no puedo hacer más Tío Puedo llorar Es que ¿Qué hago? Lilo Yo que sé Lilo me trata mal Ya lo sé Así que nada No vamos a esperar nada de aquí Lilo me va a tocar la polla Hostia Minimal wear Vamos muy mal Tendríamos Que acabar las tower Con mil pavos 10.000 puntos Bro Es que me paga poco Normal Pero me da puntos del evento Que no los quiero Coño Otra vez dos puntos Defensa francesa Me la meterá por el culo Probablemente No me la ha metido por el culo No ha sido mala batalla del todo Tendrían que volver Dos mil pavos Casi vuelven No me rayo No me rayo Me sirve Paca 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 Vale Y quedan 700 Hostia Que chulo 752 752 10 9 Si 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 50 Si si 240 240 Pavardos Foxy es lo más NPC que hay No le pagas nunca Que eso chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Que sangrada Madre mía He metido 7 casi medio 7 casi medio He metido Y han vuelto 5 Bueno viéndolo así No está tan mal De momento han vuelto 5 Y he metido 7 casi medio He metido 2 2 2 4 3 y medio 7 y medio Si bueno No me han sangrado tanto el culo Bien Lo importante es Que nos caiga Un mariposas Lounge Es que tío Han caído 3 mariposas Slougher en esta caja Y todos al otro lado Y el único petardo gordo Que nos ha quedado a nosotros Lo he tenido que sacar yo Que soy el talón fade Agradezco que justo en esa tirada Le robe una Sully 170 Ni de coña Vaya Última tower Vamos fatal Deberíamos de llevar 1000 pavos La última tower es una mierda Defensa del rey 240 pavos No miro Nos van a dilatar el culo 100% Dilatado Lo sabían hasta los monjes Lo sabían hasta los monjes Sabía que me iban a dilatar 100% en el último En fin chavales Espero que os haya gustado el vídeo Bueno es lo que tiene Yo lo he dicho Yo no voy a borrar una polla Aquí veis la realidad Así que eso Dinero que no necesitéis Si queréis depositar igualmente Tenéis el código tarifa Yo ya no sé qué hacer Como me dé este por 10 Como me dé este por 10 Va a haber problemas Vale Así que eso chavales Espero que os haya gustado el vídeo Código tarifa Si queréis participar en los sorteos Apoyar el canal Y tener un 10% extra de depósito Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Cuídense perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!